Más información relacionada al tema del COVID, pero ahora en el estado de Coahuila, la PRONIF emitió un protocolo de actuación para la dispersión de reuniones domiciliarias en las llamadas fiestas COVID organizadas para y por adolescentes, esto para cuyos padres también habrá consecuencias. La Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia del estado de Coahuila, PRONIF, publicó el protocolo de actuación para la dispersión de reuniones domiciliarias. Lo anterior, dice el documento firmado por la Procuradora María Leticia Sánchez Campos, debido a que ante la contingencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, aún y cuando la mayoría de las personas cumplen con las medidas para evitar el contagio, las y los adolescentes, por el contrario, han hecho caso omiso de las advertencias y aún ante las limitaciones impuestas, continúan realizando fiestas y reuniones, actividad que supone un peligro de contagio masivo. En el protocolo aprobado, se establece que si en los operativos efectuados por las autoridades policiacas se clausuran fiestas o se dispersan reuniones que se lleven a cabo, donde se estén violando las restricciones sanitarias dictadas por las autoridades de salud, y en ellas se encuentren presentes niñas, niños y o adolescentes, el personal de la PRONIF que participe vigilará que los menores de edad que estén acompañados por algún familiar deberán retirarse con ellos en ese momento. Pero si no son acompañados por algún familiar, se deberá localizar de manera inmediata a los padres, tutores o familia para que sean retirados del lugar. Además, se les emitirá un citatorio para que al siguiente día se presenten ante la PRONIF, donde tendrán que firmar un convenio de compromiso con el objeto de concientizar sobre los riesgos de contagio del COVID-19. Pero además, en caso de detectarse cualquier situación extraordinaria o irregular, pueda emitirse una medida especial de protección para los menores. Y en caso de que los menores hayan incurrido en faltas administrativas o conducta tipificada como delito, serán entregados a las autoridades competentes. Informó para Telezócalo, Jesús Castro.